Transportes Industriales Unidos Es una empresa fundada en el año de 1998, siendo reconocida como un enlace efectivo entre diferentes cadenas productivas, atendiendo necesidades de diversos clientes, tales como autoservicios, ingenios azucareros, empresas de manufactura de papel, plástico, alimentos, alimentos, bebidas, harinas, electrodomésticos, entre otros. El enlace entre diferentes sectores productivos es una actividad primordial para la economía del país, ya que permite que muchas materias primas lleguen a diferentes empresas para ser procesadas y a su vez lleguen a los consumidores finales, permitiendo la continuidad económica de México. Misión Somos una organización comprometida con la efectividad en los enlaces entre cadenas productivas de los clientes. Para poder vivir de manera efectiva, el compromiso con la filosofía están en nuestros valores organizacionales, los cuales son Trabajo en equipo Unir esfuerzos para lograr un compromiso común Humildad Vivir para servir, desistiendo de querer tener siempre la razón Lealtad Mostrar y fomentar el amor a la empresa siempre Liderazgo Guiar y formar colaboradores efectivos y comprometidos, predicando con el ejemplo Seguridad Prevenir y proteger la integridad de las personas, activos de la empresa y nuestros clientes Mejora continua Desarrollar e implementar Sistemas de trabajo efectivos de manera permanente Efectividad Hacer las cosas bien Y a la primera siempre Todo lo anterior Permitirá cumplir con nuestra política de negocio Comprometidos a crear y conservar socios comerciales Y cumplir con los siguientes objetivos Cero pérdidas Integridad de los valores transportados Tiempo de respuesta Relación Precio-beneficio Clima laboral sano Visión En 2017 Seremos una empresa Sólida y rentable Que excede las expectativas Entre los enlaces de cadenas productivas de nuestros clientes Que garantiza la integridad del personal Activos de la empresa Y valores transportados Que cuenta con servicios logísticos integrales Y tecnología actualizada Transportes industriales unidos ¿Qué es laestad Como una empresa Inclusión Inquisiciones Estos